¡Ay, no! Ya, Grisel, cálmate, cálmate, cálmate. Doctorita, ¿qué ha caído? Estas bellezas, mira. Son unos pequeños bulldog inés. ¡Ay, Dios mío! No puedo hablar, no puedo hacer de servista, lo siento. ¿Qué son estos? Son unos bulldog inés. ¿Cómo está? Hoy día vamos a hablar un poquito sobre la obesidad. Pero así gordos los quiero, doctora. No hay problema. Vamos a hablar un poquito de esto. ¡Graci, grasañata! O sea que, ¿pero estos están con ese problema o es la raza? No, no es la raza. Por eso es que vamos a hablar un poquito de la obesidad. La obesidad la va a determinar, obviamente, quién tiene las características, sabe las características de cada raza. Por ejemplo, el bulldog tiende a ser un animalito gordo. ¡Como Josecito! Y puede que llegue a tener una obesidad. ¿Es cierto? ¿Es una raza que suele tener? Suele tener obesidad. Sí, si uno no lo cuida. O sea, la tendencia que sea, ¿no? Porque comen un montón, ¿eso es o es su...? No, 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 genética ya va a la genética. ¿Qué otras razas? Pero podemos controlar la obesidad. ¿Qué otra raza más? ¿Bulldog? Tenemos los bulldog, los puc, los slouchers, que tienden a tener más concentración de grasa en la piel. Genéticamente. Genéticamente. ¿Cómo podemos hacer entonces para, si ya sabemos que esta raza genéticamente puede llegar a ser obesas, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros desde pequeños comenzamos a enseñarles a comer, comenzamos a hacerles ejercicios, comenzamos a ver qué tipo de alimentación va a ser la adecuada para cada raza o para cada perro en sí. Y me imagino que respetar la cantidad porque ya sabemos que es una racita que no le puedo dar muchos gustitos. Sobre todo en los alimentos balanceados, nosotros tenemos en la parte de atrás indicaciones de cuánto debería de comer un perro que pesa tanto. ¿Eso tiene asesor a mi veterinaria? Su veterinario, pero yo soy de las personas que recomienda que antes que se le dé un alimento consultemos al veterinario porque no va a servir todo para todo. A ver, Josecito, porque yo lo he traído a Gater de Gato. Aparte que está grandote de Gato, quería preguntarle si él está sufriendo de sobrepeso. No. Parece que... Por el momento no, pero puede llegar a tener sobrepeso, sobre todo. Hay que ponerlo en el piso, a ver, que lo vea en el piso. Mira. ¿Cómo lo ve? Sobre todo no, está muy bien, ya lo he palpado, ya lo he visto. Ya, ya, no, no sería. Nosotros, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que un animalito está con sobrepeso? Primero que nada, tenemos que palparlo y sentir su costillita, su huesito, su cadera. Las ancas de su piel, de la piel, ya no tiene que verse la costilla. Ya. Porque ya estamos hablando al otro extremo. Claro, exacto. Pero tiene que sentirse. Ahora, una vez no se sienten los huesitos, ya estamos hablando que el animal puede comenzar a tener obesidad. Porque uno piensa que porque mi animal, mi perrito, está gordo, está sano. No. Mal. Al contrario. De los bebés también se pensaba. Cuando estamos hablando de obesidad y estamos hablando de una enfermedad, porque eso nos va a llevar a que tengamos un corazón que va a tener que trabajar más para poder oxigenar. Va a haber menos flexibilidad en las articulaciones. Estos perritos de ejemplo, ¿por qué los traje? Porque esta es una de las razas que se caracteriza por tener más problemas. Este es el bulldog inglés. Inglés. No, el inglés. No, el francés, no, el de las orejitas. Todos estos son de la misma madre, ¿vale? Son de la misma madre. ¿Una camada? Una camada. ¿Cuántas guaguas se mechó? ¿Tiene? Parece mi papá y sus pocas. Ay, mentira papi, si estás escuchando el ser inglés, mi papá. Cuando nosotros vamos a intervenir un animalito que tiene obesidad, es mucho más complicado. Sí. ¿Por qué? Porque la anestesia va a tardar en llegar más al músculo, se va a depositar en la grasa. Entonces es importante seguir los pasos que se deben desde el inicio de la gestación. Desde el inicio de la gestación ya. Hasta que acaba el paso. ¿La mamá de ellos también tenía un poquito de obesidad? No, la mamá estaba con un poquito más bien de peso bajo. Ay, ay, ay. Ya, pero más bien todo salió bien y los cachorros... Y otras razas que genéticamente no son propensas a tener obesidad, nosotros muchas veces los volvemos obesos. ¿Cómo podemos volver obesos a ustedes? Porque en la mañana le damos un pedacito de pan, una galletita. Recordemos que para un perro de 10 kilos, una galletita va a significar como una hamburguesa para nosotros. Ah, qué interesante eso. Escuchen, ¿eh? Entonces, el darle quesito en la mañana con el café y todo eso va a ir acumulando 6. A veces decimos, no, pero ¿qué es? Pues lo estoy dando, es tito tan chiquito. Claro. Mentira, es mi afecto. Todos los días es como una gotita que va llenando el vaso. Entonces, lo ideal sería simplemente alimentarlos con su balanceado. Hay que darles carne, pero por eso hay que buscar asesoramiento. Ya. Ahora, cuando nosotros tenemos un perrito obeso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir al veterinario, no buscar las comidas light, hacerlo hacer mucho ejercicio. Ya. Ya, porque eso también va a llevar a tener problemas en las articulaciones, dolores musculares. Entonces, no van a estar tranquilos y podemos causarles hasta la muerte. ¡Guau! Un perro con obesidad puede tardar entre 8 meses a un año a volver a tener un estado físico normal. ¿Cuánto? De 8 a un año. O sea, no es que de la noche a la mañana el perrito va a comenzar a adelantar. Y ese es el sufrimiento, provocarle un sufrimiento porque ya lo acostumbras a comer harto y de pronto lo pones a dieta, el pobre no entiende. Es que no son dietas. En realidad lo que se hace es comenzar a enseñarle a comer al perro. Bien. Y qué es lo que va a comer. Mucha gente dice, no, mi perrito es chiquitito y le voy a dar una comida de cachorro. No. Gracias. Por favor, no. No, porque los... Porque ya, no, claro, ya dejó de crecer ese animalito, entonces los carbohidratos pueden reducir el diálogo. Doctorita, gracias. Nos vamos a cuidar muy bien. Gracias por haber venido. Déjenlos nomás. Llámenle a la doctora para la consulta, que ella con mucho cariño lo va a hacer. Qué lindo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Toma una pequeña pausa y como respondemos, hay más aquí en abatidora. No lo pierdas.